Capítulo treinta y seis Que trata de otros raros sucesos que en la venta sucedieron Estando en esto el ventero que estaba a la puerta de la venta dijo Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes y ellos paran aquí Gaudeamos tenemos ¿Qué gente es? dijo Cardenio Cuatro hombres, respondió el ventero Vienen a caballo, a la jineta, con lanzas y adargas Y todos con antifases negros y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón Así mismo cubierto el rostro y otros dos mozos de a pie Vienen muy cerca, preguntó el cura ¿Tan cerca? respondió el ventero Que ya llegan Oyendo esto Dorotea se cubrió el rostro Y Cardenio se entró en el aposento de Don Quijote Y casi no habían tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho Y apeándose los cuatro de a caballo que de muy gentil talla y disposición eran Fueron a apear a la mujer que en el sillón venía Y tomándola uno de ellos en sus brazos la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde Cardenio se había escondido En todo este tiempo ni ella ni ellos se habían quitado los antifases ni hablado palabra alguna Solo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada Los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza Viendo esto el cura deseoso de saber que gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba Se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba El cual le respondió Pardíes señor yo no sabré deciros que gente sea esta Solo sé que muestra ser muy principal Especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto Y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no se hace otra cosa más que la que él ordena y manda ¿Y la señora quién es? Preguntó el cura Tampoco sabré decir eso Respondió el mozo Porque en todo el camino no la he visto el rostro Suspirar si la he oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma Y no es de maravillar que no sepamos más de lo que habemos dicho Porque mi compañero y yo no ha más de dos días que los acompañamos Porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta la Andalucía Ofreciéndose a pagárnoslo muy bien ¿Y habéis oído nombrar alguno de ellos? Preguntó el cura No por cierto Respondió el mozo Porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla Porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora que nos mueven a lástima Y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va Y según se puede colegir por su hábito Ella es monja o va a hacer lo que es lo más cierto Y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío va triste como parece Todo podría ser Dijo el cura Y dejándolos se volvió a donde estaba Dorotea La cual como había oído suspirar a la embosada Movida de natural compasión se llegó a ella y le dijo Qué mal sentís señora mía Mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle Que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros A todo esto callaba la lastimada señora Y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos Todavía se estaba en su silencio Hasta que llegó el caballero embosado Que dijo al mozo que los demás obedecían Y dijo a Dorotea No os canséis señora en ofrecer nada a esa mujer Porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace Ni procuráis que os responda Si no queréis oír alguna mentira de su boca Jamás la dije Dijo a esta sazón la que hasta allí había estado Antes por ser tan verdadera Y tan sin trazas mentirosas Me veo ahora en tanta desventura Y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo Pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso Oyó estas razones Cardenio bien clara y distintamente Como quien estaba tan junto de quien las decía Que sola la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio Y así como las oyó Dando una gran voz dijo Válgame Dios ¿Qué es esto que oigo? ¿Qué voz es esta que ha llegado a mis oídos? Volvió la cabeza a estos gritos Aquella señora toda sobresaltada Y no viendo quien los daba Se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento Lo cual visto por el caballero La detuvo sin dejarla mover un paso A ella con aturbación y desasosiego Se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro Y descubrió una hermosura incomparable Y un rostro milagroso Aunque descolorido y asombrado Porque con los ojos andaba rodeando Todos los lugares donde alcanzaba con la vista Con tanto ahínco Que parecía persona fuera de juicio Cuyas señales sin saber por qué las hacía Pusieron gran lástima en Dorotea Y en cuantos la miraban Teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas Y por estar tan ocupado en tenerla No pudo acudir a alzarse el embozo que se le caía Como en efecto se le cayó del todo Y alzando los ojos Dorotea Que abrazada con la señora estaba Vio que el que abrazada a sí mismo la tenía Era su esposo don Fernando Y apenas le hubo conocido Cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas Un luengo y tristísimo ¡Ay! Se dejó caer de espaldas desmayada Y a no hallarse allí junto al Junto el barbero que la recogió en los brazos Ella diera consigo en el suelo Acudió luego el cura a quitarle el embozo Para echarle agua en el rostro Y así como la descubrió La conoció don Fernando Que era el que estaba abrazado con la otra Y quedó como muerto en verla Pero no porque dejase con todo esto Detener a Lucinda Que era la que procuraba soltarse de sus brazos La cual había conocido en el suspiro a Cardenio Y él había conocido a ella Oyó a sí mismo Cardenio el ¡Ay! Que dio Dorotea cuando se cayó desmayada Y creyendo que era su Lucinda Salió del aposento despavorido Y lo primero que vio fue a don Fernando Que tenía abrazada a Lucinda También don Fernando conoció luego a Cardenio Y todos tres Lucinda, Cardenio y Dorotea Quedaron mudos y suspensos Casi sin saber lo que les había acontecido Callaban todos y mirábanse todos Dorotea, don Fernando, don Fernando a Cardenio Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio Mas quien primero rompió el silencio fue Lucinda Hablando a don Fernando de esta manera Dejadme señor don Fernando Por lo que debéis hacer quien sois Ya que por otro respeto no lo hagáis Dejadme llegar al muro de quien yo soy hiedra Al arrimo de quien no me han podido apartar Vuestras importunaciones, vuestras amenazas Vuestras promesas ni vuestras dádivas Notad como el cielo por desusados Y a nosotros encubiertos caminos Me ha puesto a mi verdadero esposo delante Y bien sabéis por mil costosas experiencias Que sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria Sean pues parte tan claros desengaños Para que volváis Ya que no podáis hacer otra cosa El amor en rabia La voluntad en despecho Y acabadme con él la vida Que yo la rinda delante de mi buen esposo La daré por bien empleada Quizá con mi muerte quedará satisfecho De la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida Había en este entre tanto vuelto Dorotea en sí Y había estado escuchando todas las razones que Lucinda dijo Por las cuales vino en conocimiento de quien ella era Y viendo que don Fernando aún no la dejaba de los brazos Y respondía a sus razones Esforzándose lo más que pudo Se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies Y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas Así le comenzó a decir Si ya no es, señor mío Que los rayos de este sol Que en tus brazos eclipsado tienes Te quitan y ofuscan los de tus ojos Ya habrás echado de ver Que la que a tus pies está arrodillada Es la sinventura hasta que tú quieras Y la desdichada Dorotea Y yo soy aquella labradora humilde A quien tú, por tu bondad o por tu gusto Quisiste levantar a la Alteza De poder llamarse tuya Soy la que encerrada en los límites De la honestidad Vivió vida contenta hasta que a las voces de tus oportunidades Y al parecer Justos y amorosos sentimientos Abrió las puertas de su recato Y te entregó las llaves de su libertad Dádiva de ti tan mal agradecida Cual lo muestra bien claro Haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas Y verte yo a ti de la manera que te veo Pero con todo esto No querría que cayese en tu imaginación Pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra Habiéndome traído solo los del dolor y sentimiento De verme de ti olvidada Tú quisiste que yo fuese tuya Y quisiste lo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea No será posible que tú dejes de ser mío Mira, señor mío, que puede ser recompensa La hermosura y nobleza por quien me dejas La incomparable voluntad que te tengo Tú no puedes ser de la hermosa Lucinda Porque eres mío Ni ella puede ser tuya porque es de Cardenio Y más fácil te será si en ello miras Reducir tu voluntad a querer a quien te adora Que no encaminar la que te aborrece A que bien te quiera Tú solicitaste mi descuido Tú rogaste a mi entereza Tú nos ignoraste mi calidad Tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad No te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño Y si esto es así como lo es Y tú eres tan cristiano como caballero ¿Por qué por tantos rodeos y latas de hacerme venturosa en los fines Como me hiciste en los principios? Y si no me quieres por la que soy Que soy tu verdadera y legítima esposa Quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava Que como yo esté en tu poder me tendré por dichosa y bien afortunada No permitas con dejarme y desampararme Que se hagan y junten corrillos en mi deshonra No des tan mala vejez a mis padres Pues no lo merecen los leales servicios Que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho Y si te parece que has de aniquilar tu sangre Por mezclarla con la mía Considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo Que no haya corrido por este camino Y que la que se toma de las mujeres No es la que hace al caso en las ilustres descendencias Cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud Y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes Yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes En fin, señor Lo que últimamente te digo Es que quieras o no quieras Yo soy tu esposa Testigo son tus palabras que no han ni deben ser mentirosas Si ya es que te precisas de aquello porque me desprecias Testigo será la firma que hiciste Y testigo el cielo a quien tú llamaste Por testigo de lo que me prometías Y cuando todo esto falte Tu misma conciencia no ha de faltar De dar voces callando en mitad de tus alegrías Volviendo por esta verdad que te he dicho Y turbando tus mejores gustos y contentos Estas y otras razones Dijo la lastimada Dorotea Con tanto sentimiento y lágrimas Que los mismos que acompañaban a don Fernando Y cuantos presentes estaban La acompañaron en ellas Escuchó la don Fernando sin replicarle palabra Hasta que ella dio fin a las suyas Y principio a tantos sollozos y suspiros Que bien había de ser corazón de bronce El que con muestras de tanto dolor No se enterneciera Mirándola estaba Lucinda No menos lastimada de su sentimiento Que admirada de su mucha discreción y hermosura Y aunque quisiera llegarse a ella Y decirle algunas palabras de consuelo No la dejaban los brazos de don Fernando Que apretada la tenían El cual, lleno de confusión y espanto Al cabo de un buen espacio Que atentamente estuvo mirando a Dorotea Abrió los brazos Y dejando libre a Lucinda dijo Venciste hermosa Dorotea Venciste porque no es posible Tener ánimo para negar tantas verdades juntas Con el desmayo que Lucinda había tenido Así como la dejó don Fernando Iba a caer en el suelo Mas hallándose Cardenio allí junto Que a las espaldas de don Fernando Se había puesto porque no le conociese Pospuesto todo temor Y aventurando a todo riesgo Acudió a sostener a Lucinda Y cogiéndole entre sus brazos le dijo Si el peyadoso cielo gusta Y quiere que ya tengas algún descanso Leal, firme y hermosa señora mía En ninguna parte creo yo Que le tendrás más seguro Que en estos brazos Que ahora te reciben Y otro tiempo te recibieron Cuando la fortuna quiso Que pudiese llamarte mía A estas razones Puso Lucinda en Cardenio los ojos Y habiendo comenzado a conocerle Primero por la voz Y asegurándose que él era con la vista Casi fuera de sentido Y sin tener cuenta Ningún honesto respeto Le echó los brazos al cuello Y juntando su rostro con el de Cardenio Le dijo Vos sí, señor mío Sois el verdadero dueño De esta vuestra cautiva Aunque más lo impida La contraria suerte Y aunque más amenazas Le hagan a esta vida Que en la vuestra se sustenta Extraño espectáculo fue este Para don Fernando Y para todos los circunstantes Admirándose de tan no visto suceso Parecióle a Dorotea Que don Fernando Había perdido la color del rostro Y que hacía demanda De querer vengarse de Cardenio ¿Será posible deshacer Lo que el cielo ha hecho? ¿O si te convendrá Querer levantar Igualar a ti mismo A la que Pospuesto todo inconveniente Confirmada en su verdad Y firmeza Delante de tus ojos Tiene los suyos Bañados de licor amoroso El rostro y pecho De su verdadero esposo Por quien Dios es Te ruego Y por quien tú eres Te suplico Que este tan notorio desengaño No sólo no acreciente tu ira Sino que la mengue En tal manera Que con quietud y sosiego Permitas que estos dos amantes Le tengan sin impedimento tuyo Todo el tiempo Que el cielo quisiera concedérsele Y en esto mostrarás La generosidad De tu ilustre y noble pecho Y verá el mundo Que tiene contigo Más fuerza la razón Que el apetito En tanto que esto decía Dorotea Aunque Cardenio tenía Abrazada a Lucinda No quitaba los ojos De don Fernando Con determinación De que si le viese Hacer algún movimiento En su perjuicio Procurar defenderse Y ofender Como mejor pudiese A todos aquellos Que en su daño Se mostrasen Aunque le costase la vida Pero a esta sazón Acudieron los amigos De don Fernando Y el cura Y el barbero Que a todo Habían estado presentes Sin que faltase El bueno de Sancho Panza Y todos rodeaban A don Fernando Suplicándole Tuviese por bien De mirar Las lágrimas De Dorotea Y que siendo verdad Como sin duda Ellos creían Que lo era Lo que en sus razones Había dicho Que no permitiese Quedase defraudada De sus tan justas esperanzas Que considerase Que no acaso Como parecía Sino con particular Providencia del cielo Se habían todos Juntado en lugar Donde menos ninguno Pensaba Y que advirtiese Dijo el cura Que sola la muerte Podía apartar A Lucinda De Cardenio Y aunque los Dividiese en filos De alguna espada Ellos tendrían Por felicísima Su muerte Y que en los casos Inremediables Era suma cordura Forzándose Y venciéndose A sí mismo Mostrar un generoso Pecho Permitiendo Que por sola Su voluntad Los dos gozasen El bien Que el cielo Ya les había concedido Que pusiese Los ojos A sí mismo En la beldad De Dorotea Y vería Que pocas O ninguna Se le podían igualar Cuanto más Hacerle ventaja Y que juntase A su hermosura Su humildad Y el extremo Del amor Que le tenía Y sobre todo Advirtiese Que si se apreciaba De caballero Y de cristiano Que no podía Ser otra cosa Que cumplirle La palabra dada Y que cumpliéndose La cumpliría Con Dios Y satisfaría A las gentes Discretas Las cuales Saben y conocen Que es prerrogativa De la hermosura Aunque esté En sujeto humilde Como se acompañe Con la honestidad Poder levantarse E igualarse A cualquier alteza Sin nota De menoscabo Del que la levanta E iguala a sí mismo Y cuando se Cumplen las fuertes Leyes del gusto Como en ello No intervenga El pecado No debe de ser Culpado el que La sigue En efecto A estas razones Añadieron todos Otras tales Y tantas Que el valeroso Pecho de don Fernando En fin Como alimentado Con ilustre sangre Se ablandó Y se dejó Vencer de la verdad Que él no pudiera Negar aunque quisiera Y la señal Que dio De haberse rendido Y entregado Al buen parecer Que se le había propuesto Fue a bajarse Y abrazar A Dorotea Diciéndole Levantaos Señora mía Que no es justo Que esté arrodillada A mis pies La que yo tengo En mi alma Y si hasta aquí No he dado muestras De lo que digo Quizás ha sido Por orden del cielo Para que viendo yo En vos la fe Con que me amáis Os sepa estimar En lo que merecéis Lo que os ruego Es que no me reprendáis Mi mal término Y mi mucho descuido Pues la misma ocasión Y fuerza Que me movió Para acertaros Por mía Esa misma Me impelió Para procurarnos Ser vuestro Y que esto sea verdad Volved Y mirad Los ojos De la ya contenta Lucinda Y en ellos Hallaréis disculpa De todos mis hierros Y pues ella Ayó y alcanzó Lo que deseaba Y yo he hallado En vos Lo que me cumple Viva ella Segura y contenta Loengos y felices Años con su cardenio Que yo rogaré Al cielo Que me los deje Vivir con mi Dorotea Y diciendo esto La tornó a abrazar Y a juntar Su rostro con el suyo Con tan tierno Sentimiento Que le fue necesario Tener gran cuenta Con que las lágrimas No acabasen De dar indubitables Señas de su amor Y arrepentimiento No lo hicieron Así las de Lucinda y cardenio Y aún las de casi Todos los que allí Presentes estaban Porque comenzaron A derramar tantas Los unos de contento Propio y los otros Del ajeno Que no parecía Sino que algún grave Y mal caso A todos había sucedido Hasta Sancho Panza Lloraba Aunque después Dijo que no lloraba Él sino por ver Que Dorotea No era como él Pensaba La reina Micomicona De quien él Tantas mercedes Esperaba Duró algún espacio Junto con el llanto La admiración En todos Y luego Cardenio y Lucinda Se fueron a poner De rodillas Ante don Fernando Dándole gracias De la merced Que les había hecho Con tan corteses razones Que don Fernando No sabía Qué responderles Y así Los levantó Y abrazó Con muestras De mucho amor Y de mucha cortesía Preguntó Preguntó Luego a Dorotea Le dijese Cómo había venido A aquel lugar Tan lejos del suyo Ella Con breves Y discretas razones Contó 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 Todo lo que antes Había contado A Cardenio De lo cual Gustó tanto Don Fernando Y los que con él Venían Que quisieran Que durara El cuento Más tiempo Tanta era La gracia Con que Dorotea Contaba Sus desventuras Y así Como hubo Acabado Dijo Don Fernando Lo que en la ciudad Había acontecido Después que halló El papel En el seno De Lucinda Donde declaraba Ser esposa De Cardenio Y no poderlo Ser suya Dijo Que la quiso matar Y lo hiciera Si de sus padres No fuera impedido Y que Así Se salió De su casa Despechado Y corrido Con determinación De vengarse Con más comodidad Y que otro día Supo Cómo Lucinda Había faltado De casa De sus padres Sin que nadie Supiese decir Dónde se había ido Y que En resolución Al cabo De algunos meses Vino a saber Cómo estaba En un monasterio Con voluntad De quedarse En él Toda la vida Si no la pudiese Pasar con Cardenio Y que así Como lo supo Escogiendo Para su compañía Aquellos tres caballeros Vino al lugar Donde estaba A la cual No había querido hablar Temeroso Que en sabiendo Que él estaba allí Había de haber Más guarda En el monasterio Y así Aguardando Un día Que la portería Estuviese abierta Dejó a los dos A la guarda De la puerta Y él con otro Habían entrado En el monasterio Buscando a Lucinda La cual Hallaron en el claustro Hablando con una monja Y Arrebatándola Sin darle lugar A otra cosa Se habían venido Con ella A un lugar Donde se acomodaron De aquello Que hubieron menester Para traerla Todo lo cual Habían podido Hacer bien A su salvo Por estar El monasterio En el campo Buen trecho Fuera del pueblo Dijo Dijo que Dijo que así Como Lucinda Se vio En su poder Perdió Todos los sentidos Y que después De vuelta En sí No había Hecho otra cosa Sino llorar Y suspirar Sin hablar Palabra alguna Y que así Acompañándose El silencio Y de lágrimas Habían llegado A aquella venta Que para él Era haber Llegado al cielo Donde se rematan Y tienen fin Todas las desventuras De la tierra Capítulo 37 Donde se prosigue La historia De la famosa Infanta Micomicona Con otras Graciosas aventuras Todo esto Escuchaba Sancho No con poco Dolor de su ánima Viendo que Se le desaparecían E iban en humo Las esperanzas De su ditado Y que la linda Princesa Micomicona Se le había vuelto En Dorotea Y el gigante En don Fernando Y su amo Se estaba durmiendo A sueño suelto Bien descuidado De todo lo sucedido No se podía asegurar Dorotea Si era soñado El bien que poseía Cardenio estaba En el mismo pensamiento Y el de Lucinda Corría por la misma cuenta Don Fernando Daba gracias Al cielo Por la merced Recibida Y haberle sacado De aquel intrincado Laberinto Donde se hallaba Tan apique De perder El crédito Y el alma Y finalmente Cuantos en la venta Estaban Estaban contentos Y gozosos Del buen suceso Que habían tenido Tan trabados Y desesperados Negocios Todo lo ponía En su punto El cura Como discreto Y a cada uno Daba el parabien Del bien alcanzado Pero quien más Juvilaba Y se contentaba Era la ventera Por la promesa Que Cardenio Y el cura Le habían hecho De pagarle Todos los daños E intereses Que por cuenta De don Quijote Le hubiesen venido Solo Sancho Como ya se ha dicho Era el afligido El desventurado Y el triste Y así Con malencónico Semblante Entró a su amo El cual acababa De despertar A quien dijo Bien puede Debo esa merced Señor triste figura A dormir Todo lo que quisiere Sin cuidado De matar A ningún gigante Ni de volver A la princesa A su reino Que ya todo Está hecho Y concluido Eso creo yo bien Respondió Don Quijote Porque he tenido Con el gigante La más descomunal Y desaforada Batalla Que pienso tener En todos los días De mi vida Y de un revés ¡Zaz! Le derribé La cabeza En el suelo Y fue tanta La sangre Que le salió Que los arroyos Corrían por la tierra Como si fueran De agua Como si fueran De vino tinto Pudiera vuestra merced Decir mejor Respondió Sancho Porque quiero Que sepa Vuestra merced Si es que no lo sabe Que el gigante Muerto Es un cuero Horadado Y la sangre Se hizo arrobas De vino tinto Que encerraba En su vientre Y la cabeza Cortada Es La puta Que me parió Y llévelo Todo Satanás ¿Y qué es Lo que dices Loco? Replicó Don Quijote Estás en tu seso Levántese Vuestra merced Dijo Sancho Y verá El buen recado Que han hecho Y lo que tenemos Que pagar Y verá A la reina Convertida En una dama Particular Llamada Dorotea Con otros sucesos Que si cae en ellos Le han de admirar No me maravillaría De nada De eso Replicó Don Quijote Porque si bien Te acuerdas La otra vez Que aquí estuvimos Te dije yo Que todo cuanto Aquí sucedía Eran cosas De encantamento Y no sería Mucho Que ahora Fuese lo mismo Todo lo creyera Yo Respondió Sancho Si también Mi manteamiento Fuera cosa De ese jaez Mas no lo fue Sino real Y verdaderamente Y vi yo Que el ventero Que aquí está Hoy día Tenía del un cabo De la manta Y me empujaba Hacia el cielo Con mucho don aire Y brío Y con tanta risa Como fuerza Y donde interviene Conocerse las personas Tengo para mí Aunque siempre Y pecador Que no hay Encantamento Sino mucho Molimiento Y mucha mala aventura Ahora bien Dios lo remediará Dijo don Quijote Dame de vestir Y déjame salir Allá afuera Que quiero ver Los sucesos Y transformaciones Que dices Diole de vestir Sancho Y en el entretanto Que se vestía Contó el cura Don Fernando Y a los demás Las locuras De don Quijote Y del artificio Que habían usado Para sacarle De la peña pobre Donde él se imaginaba Estar por desdenes De su señora Contóles asimismo Casi todas las aventuras Que Sancho había contado De que no pocos Se admiraron Y rieron Por parecerles Lo que a todos parecía Ser el más extraño Género de locura Que podía caber En pensamiento disparatado Dijo más el cura Que pues ya El buen suceso De la señora Dorotea Impedía pasar Con su designio Adelante Que era menester Inventar y hallar otro Para poderle llevar A su tierra Ofreciose Cardenio De proseguir Lo comenzado Y que Lucinda Haría y representaría La persona De Dorotea No Dijo don Fernando No ha de ser así Que yo quiero Que Dorotea Prosiga su invención Que como no sea Muy lejos de aquí El lugar De este buen caballero Yo holgaré De que se procure Su remedio No está más De dos jornadas De aquí Pues aunque estuviera más Gustara yo De caminarlas A trueco De hacer tan buena obra Salió en esto Don Quijote Armado de todos Sus pertrechos Con el yelmo Aunque abollado De mambrino En la cabeza Embrazado De su rodela Y arrimado A su tronco O lanzón Suspendió A don Fernando Y a los demás La extraña presencia De don Quijote Viendo su rostro De media legua De andadura Seco y amarillo La desigualdad De sus armas Y su mesurado Continente Y estuvieron callando Hasta ver lo que Él decía El cual Con mucha gravedad Y reposo Puesto los ojos En la hermosa Dorotea Dijo Estoy informados Hermosa señora De este mi escudero Que la vuestra Grandeza se ha aniquilado Y vuestro ser Se ha deshecho Porque de reina Y gran señora Que solía de ser Os habéis vuelto En una particular Doncella Si esto ha sido Por orden Del rey nigromante De vuestro padre Temeroso Que yo no os diese La necesaria Y debida ayuda Digo que no supo Ni sabe De la misma La media Y que fue poco Versado En las historias Caballerescas Porque si Él las hubiera leído Y pasado tan atentamente Y con tanto espacio Como yo las pasé Y leí Hallará a cada paso Como otros caballeros De menor fama Que la mía Habían acabado Cosas más dificultosas No siéndolo mucho Matar a un gigantillo Por arrogante que sea Porque no ha muchas horas Que yo me vi con él Y Quiero callar Porque no me digan Que miento Pero el tiempo Descubridor De todas las cosas Lo dirá Cuando menos Lo pensemos Viste 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 sos vos Con dos cueros Que no con un gigante Dijo a esta sazón El ventero Al cual mandó Don Fernando Que callase Y no interrumpiese La plática De Don Quijote En ninguna manera Y Don Quijote Prosiguió Diciendo Digo En fin Alta y desheredada Señora Que si por la causa Que he dicho Vuestro padre Ha hecho esta Metamorfoseos En vuestra persona Que no le deis Crédito alguno Porque no hay Ningún peligro En la tierra Porque no se abra Camino mi espada Con la cual Poniendo la cabeza De vuestro enemigo En tierra Os pondré a vos La corona De la vuestra En la cabeza En breves días No dijo más Don Quijote Y esperó A que la princesa Le respondiese La cual Como ya sabía La determinación De Don Fernando De que se prosiguiese Adelante en el engaño Hasta llevar a su tierra A Don Quijote Con mucho don aire Y gravedad Le respondió Quienquiera que os dijo Valeroso caballero De la triste figura Que yo me había mudado Y trocado de mi ser No os dijo lo cierto Porque la misma Que ayer fui Me soy hoy Verdad es que Alguna mudanza Han hecho en mi Ciertos acaicimientos De buena aventura Que me la han dado La mejor que yo Pudiera desearme Pero no por eso He dejado de ser La que antes Y de tener Los mismos pensamientos De valerme Del valor De vuestro valeroso E invulnerable brazo Que siempre he tenido Así que señor mío Vuestra bondad Vuelva la honra Al padre que me engendró Y téngale por hombre Advertido y prudente Pues con su ciencia Yo camino tan fácil Y tan verdadero Para remediar Mi desgracia Que yo creo Que si por vos señor No fuera Jamás acertar A tener la aventura Que tengo Y en esto Digo tanta verdad Como son buenos Testigos de ella Los más de estos señores Que están presentes Lo que resta Puedes decir ahora Que esta princesa Si había vuelto En una doncella Que se llamaba Dorotea Y que la cabeza Que entiendo Que corté a un gigante Era la puta Que te parió Con otros disparates Que me pusieron En la mayor confusión Que jamás he estado En todos los días De mi vida Voto Y miró al cielo Y apretó los dientes Que estoy por hacer Un estrago en ti Que pongas sal En la mollera A todos cuantos Mentirosos escuderos Hubiere de caballeros Andantes De aquí adelante En el mundo Vuestra merced Se sosiegue Señor mío Respondió Sancho Que bien podría ser Que yo me hubiese engañado En lo que toca A la mutación De la señora Princesa Micomicona Pero en lo que toca A la cabeza Del gigante O a lo menos A la horadación De los cueros Y a lo de ser Vino tinto La sangre No me engaño Vive Dios Porque los cueros Allí están heridos A la cabecera Del lecho De vuestra merced Y el vino tinto Tiene hecho un lago El aposento Y si no Al freír De los huevos Lo verá Quiero decir Que lo verá Cuando aquí Su merced El señor Ventero Le pida El menoscabo De todo De lo demás De que la señora Reina Se esté como Se estaba Me regocijo En el alma Porque me va A mi parte Como a cada Hijo de vecino Ahora yo te digo Sancho Dijo don Quijote Que eres un mentecato Y perdóname Y basta Basta Dijo don Fernando Y no se hable Más en esto Y pues la señora Princesa Dice que se camine Mañana Porque ya hoy es tarde Hágase así Y esta noche La podremos pasar En buena conversación Hasta el venidero día Donde todos Acompañaremos Al señor Don Quijote Porque queremos Ser testigos De las valerosas E inauditas hazañas Que ha de hacer En el discurso De esta grande Empresa Que a su cargo Lleva Yo soy el que Tengo de serviros Y acompañaros Respondió Don Quijote Y agradezco Mucho la merced Que se me hace Y la buena opinión Que de mí se tiene La cual Procuraré Que salga Verdadera O me costará La vida Y aún más Si más costar Me puede Muchas palabras De comedimiento Y muchos ofrecimientos Pasaron entre Don Quijote Y Don Fernando Pero a todo Puso silencio Un pasajero Que en aquella sazón Entró en la venta El cual En su traje Mostraba ser cristiano Recién venido De tierra de moros Porque venía Vestido con una Casaca de paño azul Corta de faldas Con medias mangas Y sin cuello Los calzones Eran a sí mismo De lienzo azul Con bonete De la misma color Traía unos Borseguíes Datilados Y un alfanje morisco Puesto en un Taelí Que le atravesaba El pecho Entró luego Tras él Encima de un jumento Una mujer a la morisca Vestida Cubierto el rostro Con una toca en la cabeza Traía un bonetillo De brocado Y vestida Una almalafa Que desde los hombros A los pies La cubría Era el hombre De robusto Y agraciado talle De edad De poco más De cuarenta años Algo moreno De rostro Largo de bigotes Y la barba Muy bien puesta En resolución Él mostraba En su apostura Que si estuviera Bien vestido Le juzgaran Por persona De calidad Y bien nacida Pidió en entrando Un aposento Y como le dijeron Que en la venta No le había Mostró recibir Pesadumbre Y llegándose A la que en el traje Parecía mora La apeó En sus brazos Lucinda Dorotea Dorotea La ventera Su hija Y maritornes Llevadas del nuevo Y para ellas Nunca visto traje Rodearon a la mora Y Dorotea Que siempre fue Agraciada Comedida Y discreta Pareciéndole Cosa Que levantarse De donde sentado Se había Y puestas Entrambas Manos Cruzadas Sobre el pecho Inclinada La cabeza Dobló el cuerpo En señal De que lo agradecía Por su silencio Imaginaron Que sin duda Alguna Debía de ser Mora Y que no sabía Hablar cristiano Llegó En esto El cautivo Que entendiendo En otra cosa Hasta entonces Había estado Y viendo Que todas Tenían cercada A la que con él Venía Y que ella Cuanto le decían Callaba Dijo Señoras mías Está donce Y apenas Entiende mi lengua Ni sabe hablar Otra ninguna Sino conforme A su tierra Y por esto No debe haber Respondido Ni responde A lo que se le ha Preguntado No se le pregunta Otra cosa ninguna Respondió Lucinda Sino ofrecerle Por esta noche Nuestra compañía Y parte del lugar Donde nos acomodaremos Donde se le dará El regalo Que la comodidad Ofreciere Con la voluntad Que obliga A servir A todos los extranjeros Que de ello Tuvieren necesidad Especialmente Siendo mujer A quien se sirve Por ella Y por mí Respondió el cautivo Os beso Señora mía A las manos Y estimo mucho Y en lo que es razón La merced ofrecida Que en tal ocasión Y de tales personas Como vuestro parecer Muestra Piense Hecha de ver Que ha de ser Muy grande Decidme señor Dijo Dorotea Esta señora Es cristiana O mora Porque el traje Y el silencio Nos hace pensar Que es lo que No querríamos Que fuese Mora es en el traje Y en el cuerpo Pero en el alma Pero en el alma Es muy grande Cristiana Porque tiene Grandísimos deseos De serlo Luego No es bautizada Replicó Lucinda No ha habido Lugar para ello Respondió el cautivo Después Después que salió De Argel Su patria Y tierra Y hasta ahora No se ha visto En peligro De muerte Tan cercana Que obligase A bautizarla Sin que supiese Primero Todas las ceremonias Que nuestra madre La santa iglesia Manda Pero Dios Será servido Que presto Se bautice Con la decencia Que la calidad De su persona Merece Que es más De lo que muestra Su hábito Y el mío Estas razones Pusieron gana En todos los que Escuchándole estaban De saber Quien fuese El amor Y el cautivo Pero nadie Se lo quiso Preguntar Por entonces Por ver Que aquella sazón Era más Para procurarles Descanso Que para Preguntarles Sus vidas Dorotea La tomó Por la mano Y la llevó A sentar Junto a sí Y le rogó Que se quitase El embozo Ella Miró al cautivo Como si le preguntara Le dijese Lo que decían Y lo que ella haría Él En lengua arábiga Le dijo Que le pedían Se quitase El embozo Y que lo hiciese Y así Se lo quitó Y descubrió Un rostro Tan hermoso Que Dorotea La tuvo Por más hermosa Que a Lucinda Y Lucinda Por más hermosa Que a Dorotea Y todos Los circunstantes Conocieron Que si alguno Se podría igualar Al de las dos Era el de la mora Y aún hubo Algunos Que la aventajaron En alguna cosa Y como la hermosura Tenga prerrogativa Y gracia De reconciliar Los ánimos Y atraer Las voluntades Luego se rindieron El grande afecto Con que la mora Y la mora Las dijo Hicieron derramar El ventero Ellas don Fernando Y luego Y luego el cautivo Del andante caballería Si no ¿Cuál de los vivientes Habrá en el mundo Que ahora Por la puerta De este castillo Entraré Y de la suerte Que estamos Nos viene Que juzgue Y crea Que nosotros Somos Quien somos ¿Quién podría decir Que esta señora Que está a mi lado Es la gran reina Que todos sabemos Y que yo soy Aquel caballero De la triste figura Que anda por ahí En boca de la fama Ahora no hay que dudar Sino que esta arte Y ejercicio Excede a todas aquellas Y aquellos Que los hombres Inventaron Y tanto más Se ha de tener En estima Cuanto a más peligros Está sujeto Quítenseme delante Los que dijeron Que las letras Hacen ventaja A las armas Que les diré Y sean quien se fueren Que no saben Lo que dicen Porque la razón Que los tales Suelen decir Y a los que ellos Más se atienen Es que los trabajos Del espíritu Exceden a los del cuerpo Y que las armas Solo con el cuerpo Se ejercitan Como si fuese Su ejercicio Oficio de ganapanes Para el cual No es menester Más de buenas fuerzas O como si en esto Que llamamos armas Los que las profesamos No se encerrasen Los actos De la fortaleza Los cuales piden Para ejecutarlos Mucho entendimiento O como si no Trabajase el ánimo Del guerrero Que tiene a su cargo Un ejército O la defensa De una ciudad sitiada Así con el espíritu Como con el cuerpo Si no Véase si se alcanza Con las fuerzas corporales A saber y conjetural El intento del enemigo Los designios Las estratagemas Las dificultades El prevenir Los daños Que se temen Que todas estas cosas Son acciones Del entendimiento En quien no tiene Parte alguna El cuerpo Siendo pues así Que las armas Requieren espíritu Como las letras Veamos ahora Cuál de los dos espíritus El del letrado O el del guerrero Trabaja más Y esto se vendrá A conocer Por el fin y paradero A que cada uno Se encamina Porque aquella intención Se ha de estimar En más Que tiene por objeto Más noble fin Es el fin y paradero De las letras Y no hablo ahora De las divinas Que tienen por blanco Llevar y encaminar Las almas al cielo Que a un fin Tan sin fin Como este Ninguno otro Se le puede igualar Hablo de las letras Humanas Que es su fin Poner en su punto La justicia distributiva Y dar a cada uno Lo que es suyo Y entender Y hacer que las buenas Leyes se guarden Fin Por cierto Generoso y alto Y digno de grande Alabanza Pero no de tanta Como merece Aquela que las armas Atienden Las cuales tienen Por objeto y fin La paz Que es el mayor bien Que los hombres Pueden desear En esta vida Y así Las primeras buenas Nuevas que tuvo el mundo Y tuvieron los hombres Fueron las que dieron Los ángeles La noche que fue Nuestro día Cuando cantaron En los aires Gloria sea en las alturas Y paz en la tierra A los hombres De buena voluntad Y la salutación Que el mejor maestro De la tierra Y del cielo Enseñó a sus allegados Y favoritos Fue decirles Que cuando entrasen En alguna casa Dijesen Paz sea en esta casa Y otras muchas veces Les dijo Mi paz os doy Mi paz os dejo Paz sea con vosotros Bien como joya Y prenda dada Y dejada De tal mano Joya que sin ella En la tierra Ni en el cielo Puede haber bien alguno Esta paz Es el verdadero fin De la guerra Que lo mismo es decir Armas de que guerra Presupuesta pues Esta verdad Que el fin de la guerra Es la paz Y que en esto Hace ventaja Al fin de las letras Vengamos ahora A los trabajos Del cuerpo de letrado Y a los del profesor De las armas Y véase cuáles son mayores De tal manera Y por tan buenos términos Iba prosiguiendo En su plática Don Quijote Que obligó A que por entonces Ninguno de los que Escuchándole estaban Le tuviese por loco Antes Como todos los más Eran caballeros A quien son anejas Las armas Le escuchaban De muy buena gana Y él prosiguió diciendo Digo pues Que los trabajos Del estudiante Son estos Principalmente Pobreza No porque todos Sean pobres Sino por poner este caso En todo el extremo Que pueda ser Y en haber dicho Que padece pobreza Me parece que no había Que decir más De su mala aventura Porque quien es pobre No tiene cosa buena Esta pobreza La padece por sus partes Ya en hambre Ya en frío Ya en desnudez Ya en todo junto Pero con todo esto No es tanta Que no coma Aunque sea un poco Más tarde De lo que se usa Aunque sea De las obras De los ricos Que es la mayor miseria Del estudiante Este que entre ellos Llaman a andar A la sopa Y no les falta Algún ajeno Brasero o chimenea Que si no calienta A lo menos Sentibie su frío Y en fin La noche Duermen debajo De cubierta No quiero llegar A otras menudencias Conviene a saber De la falta de camisas Y no sobra de zapatos La raridad Y poco pelo Del vestido Ni aquel Aitarse Con tanto gusto Cuando la buena suerte Les depara Algún banquete Por este camino Que he pintado Áspero y dificultoso Tropezando aquí Cayendo allí Levantándose a cuya Tornando a caer acá Llegan al grado Que desean El cual alcanzado A muchos hemos visto Que habiendo pasado Por estas irtes Y por estas silas Y caribdis Como llevados en vuelo De la favorable fortuna Digo que los hemos visto Mandar y gobernar El mundo Desde una silla Trocada en hambre Su hartura Su frío en refrigerio Su desnudez en galas Y su dormir en una estera En reposar en Holandas Y damascos Premio justamente Merecido de su virtud Pero contrapuestos Y comparados Sus trabajos Con los del milite guerrero Se quedan muy atrás En todo Como ahora diré